Lima es la ciudad más seca del mundo y depende de una serie de ecosistemas críticos para controlar y conservar el agua escasa para sus residentes. Las lomas costeras son 12.000 hectáreas de áreas únicas y frágiles en las montañas de las tierras bajas de Lima, que contienen plantas especializadas que condensan el agua de la niebla invernal, reponiendo los acuíferos y apoyando una rica biodiversidad. Nuestro objetivo para este estudio fue construir sobre proyectos previos de UCL que identificaron los beneficios que las lomas aportan a la ciudad y las amenazas que comprometen estos servicios. Nuestra contribución fue identificar cómo estas amenazas pueden ser superadas mediante la identificación de estrategias de protección exitosas. A partir de esto, ofrecemos recomendaciones que incentivan a algunas iniciativas positivas y extensibles que equilibran las necesidades humanas y naturales en las lomas, interrumpiendo las trampas de riesgo urbano para lograr un cambio transformador. Las lomas ofrecen una serie de servicios esenciales y valiosos que apoyan tanto a la naturaleza como a la gente de la ciudad, incluso en los meses secos de verano. Ofrecen un papel fundamental en la reducción del riesgo de desastres y son cruciales para regular los crecientes riesgos del cambio climático, en particular los fenómenos meteorológicos extremos. Efectivamente, como dijiste, son los pulmones de la ciudad. Si perdemos nuestros pulmones, rápidamente perdemos todo. También un poco hablando en el campo, no solo en la parte de los tractores, sino en la parte de la salud mental, porque si prácticamente nos encerramos entre las paredes de concreto y dejamos de tener áreas verdes como esta, vamos a tener una gran aspecto. Además tienen una importancia cultural como los diferentes lugares con patrimonio arqueológico, lugares de espacio público, construcción de la comunidad, recreación y herencia para los ciudadanos. A pesar de su importancia en Lima, las lomas están siendo expulsadas de su nicho ecológico por las presiones de la urbanización. Una ley aprobada en 2004 dictó que todas las formas de invasión de tierras son ilegales. A pesar de esto, continúa ocurriendo. Una persona puede traficar la tierra de varias maneras, pero se hace simplemente invadiendo áreas prohibidas y luego vendiendo un título de tierra falsificado a otros residentes. La Comisión para la Formalización de la Propiedad Informal es el principal órgano gubernamental encargado de otorgar títulos de propiedad, pero gran parte de su autoridad ha sido cedida a los municipios, que carecen de recursos y de poder para resistir las amenazas. En algunos casos, los residentes incluso han informado que algunos funcionarios y alcaldes venden la tierra de sí mismos y falsifican los títulos de tierras entre sí. Las formas legalizadas de invasión de tierras, como las de las empresas mineras, son las más difíciles de vender debido a su apoyo por los órganos de los gobiernos locales y regionales. La legislación vigente que otorga concesiones mineras se enmarca en torno al proceso del silencio administrativo, por lo que si una empresa minera no tiene una solicitud de concesión respondida dentro de un periodo de tiempo, se otorga automáticamente. No solo son los ecosistemas los que se encuentran en riesgo por estas invasiones, sino también las comunidades que viven cerca, ya que a muchos se les impide el acceso a la tierra que han utilizado para obtener beneficios económicos y culturales. A pesar de la importancia de las lomas, actualmente no existe un esfuerzo institucionalizado claramente definido para resistir la pérdida continua de estas áreas de la ciudad a nivel nacional, con el papel de la protección bajo un conjunto complejo y conexo de actores. A escala nacional, MINAM supervisa la política general de gestión establecida en la legislación ambiental. CERNA define las políticas de conservación de áreas naturales protegidas a través de un sistema de área de conservación o de áreas de conservación ambiental. Pero ninguna tierra de lomas en Lima ha sido concedida como tal, principalmente porque la ACR requiere que el área protegida tenga una característica única, que anula las posibilidades de proteger una cadena de lomas. Y ACA tiene un apoyo jurídico débil por parte de los municipios. CERNA trabaja con la colaboración de Minagre, que reconoce y demarca las lomas en lista nacional de ecosistemas frágiles. Y también trabaja con departamentos como el Ministerio de Energía y Minería para resolver conflictos sobre las concesiones. Otros problemas adicionales surgen a escala regional por parte del fracaso administrativo, cuando las lomas se extienden por las fronteras de varios distritos. También la débil participación por parte de la sociedad civil y el sector privado en la gestión. En resumen, existe una escasa colaboración y coordinación entre los actores involucrados en el uso de las áreas de las lomas, así como los encargados de su protección, llevando esfuerzos de gestión inconexos que tienen variaciones espaciales y legales significativas en toda la ciudad. Sin embargo, hay otros individuos que están luchando por la protección, reuniendo a comunidades y a grupos gubernamentales para resistir la pérdida de estos ecosistemas. Para identificar quiénes son y cómo han tenido éxito, realizamos paseos de transectos y entrevistamos a miembros de la comunidad en Primavera, Quebrada Verde y Guayabo. Y se realizaron dos reuniones de grupos de enfoque, con miembros de la comunidad de Lomas de Lúcumo y con una organización de la sociedad civil, la Asociación de Lomeros. Además, se realizaron más de 10 entrevistas semiestructuradas con organizaciones del sector privado, la sociedad civil y funcionarios gubernamentales, para comprender la legislación protectora vigente, sus retos administrativos y el nivel de comproviso entre los actores. Por último, organizamos una mesa redonda en la asociación con el PNUD, a la que asistieron actores identificados en grupos de discusión y entrevistas, para facilitar la discusión del plan del PNUD para una estrategia regional de protección y gestión. Aunque hay diferentes casos exitosos en la ciudad, hemos decidido enfocarnos en dos casos de estudios específicos, Lomas de Lúcumo y Primavera, que proporcionan una comprensión profunda de las condiciones más amplias. Primavera, ubicada en Carabahillo, al norte de la ciudad, representa un lugar en la etapa más temprana de la protección, permitiéndonos así entender los procesos detrás de la concepción de las iniciativas. Lúcumo, que se encuentra al sur de Pachacamac, nos dio una visión de una etapa más avanzada de protección, lo que nos permitió comprender las barreras encontradas y cómo la concepción de gestión gana apoyo y puede ampliarse. Bajo los principios de gobernanza y gestión participativa, las Lomas de Lúcumo y Primavera se han beneficiado de algunos niveles de protección a través de la colaboración de los municipios locales, organizaciones de la sociedad civil, académicos, residentes y otros actores que trabajan con una visión compartida hacia la conservación. Podemos utilizar las condiciones en Lúcumo y Primavera para revelar cómo las estrategias de protección y gestión trabajan para equilibrar las exigencias ecológicas y sociales de las Lomas. A través de un análisis de marco, podemos descubrir lo que un cambio transformador significa en el contexto de la gestión. Lomas de Lúcumo han sido clasificadas como un ecosistema frágil desde finales de los años 70. Aunque esto aporta una protección limitada, el trabajo de la Organización Comunitaria CEL, establecida en 1995 y ahora apoyada por el Ministerio de Turismo, ha logrado resistir 16 invasiones de traficantes de tierra y menería. Esta estrategia del circuito ecoturístico de Lúcumo ha sido exitosa en la gestión para apoyar el funcionamiento del ecosistema, permitiendo que las especies de fauna flora florezcan, respaldar la regulación del riesgo y la provisión de recursos para la comunidad inmediata y la ciudad en general. Sin embargo, las Lomas de Lúcumo fue adjudicada como concesión minera de cementos Lima en los años 60. Desde entonces, Quebrada Verde, así como los asentamientos vecinos de Picapiedra y Guayabo, han disputado el acceso y los derechos a la tierra. Quebrada Verde ha utilizado medios de comunicación para evitar la expansión de obras en las Lomas y ha trabajado estrechamente con el Departamento de Sostenibilidad de UNACEM para gestionar el circuito ecoturístico a través de terrenos privados. La responsabilidad empresarial por parte de UNACEM suministra cemento para obras de infraestructura y apoya actividades de salud y educación en la zona. Pero cuando ASEL y MINAM trataron de llevar a cabo una encuesta independiente de biodiversidad, fueron removidos del sitio, mostrando el deseo de las empresas privadas de controlar el conocimiento y la gestión. A pesar de los trabajadores de la salud, los residentes informan casos de enfermedades respiratorias, especialmente entre los niños. El sistema actual hace esfuerzos para proporcionar apoyo social, pero a pesar de esto vimos evidencia de una falta de justicia social y exclusividad. y su reconocimiento formal dentro de los organismos gubernamentales no ha sido institucionalizado. Por lo tanto, aunque el circuito ecoturístico tiene un buen desempeño para el apoyo a este ecosistema, su componente de apoyo social es más débil, lo que afecta su longevidad y su potencial de expansión. La comunidad, nosotros ya estamos en seguridad en cuidarla, protegerla, porque esto ha sido nuestra herencia de nuestros familiares, cual nosotros, con todas las opciones que estamos haciendo, reforestando, cuidando, protegiendo a que todas las especies se sigan multiplicando, yo creo que solamente nos faltaría la parte legal. Por el contrario, la estrategia de protección de primavera no es capaz de ofrecer el mismo nivel de apoyo ecológico. La debilidad del apoyo está directamente relacionada con la falta de apoyo social para la iniciativa. Debido a la falta de cohesión interna y de apoyo administrativo, la iniciativa no se reconoce a nivel municipal o ministerial y actualmente se basa en la ambición de unas pocas personas comprometidas. A partir de este análisis, consideramos que un cambio transformador en la gestión de las lomas en Lima debería ofrecer un ecosistema y un apoyo social adecuado y equilibrado, cohes contextualizados localmente que reflejen condiciones ecológicas, sociales y culturales, únicas de las áreas de las lomas individuales, siendo institucionalizadas y legalmente reconocidas para proporcionar recursos y autoridad suficiente para resistir las amenazas. Por último, las estrategias de gestión deben ser capaces de proporcionar longevidad, independientemente de quien participe en la comunidad. La protección actual y futura de las lomas depende de la fuerza del sistema institucional y jurídico que la apoya, lo que nuestra investigación sugiere que esta no es actualmente apta para el propósito, y como las lomas dependen de la interconexión, otra estructura administrativa diferente debería ser establecida. Afortunadamente, el precedente para una estrategia de gestión de este tipo ya existe en los sistemas institucionales peruanos, específicamente a través de los sistemas legales que se han puesto en marcha para apoyar a las organizaciones indígenas localizadas para proteger y conservar áreas de especial importancia. Con esto, las amenazas locales son manejadas por organizaciones de la sociedad civil, a las que se les otorga el poder de tomar decisiones y están plenamente respaldadas por el marco institucional del área nacional protegida. El proyecto participativo de gestión de áreas protegidas también contiene una guía. Este proyecto se implementó a través del Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú y reflejó una decisión nacional para asegurar la conservación en áreas protegidas a través de la participación de la sociedad civil, las comunidades locales y el sector privado. Un tercer mecanismo para aprender son los comités de administración de conservación ambiental, los cuales fueron formados para apoyar áreas protegidas y ayudar en su gestión. Los comités se forman bajo un jefe estatal y se elige una comisión ejecutiva. Tanto individuos como instituciones pueden unirse, simplemente deben tener un interés en el área protegida. Este comité entonces se hace responsable de las decisiones, la solución para las amenazas y problemas a nivel local y facilitar el consenso entre las diferentes prioridades. Sin embargo, en estos casos la tierra ha sido rural e incontestable, no reflejando las complejas condiciones urbanas de la provincia de Lima. Por lo tanto, hemos desarrollado tres recomendaciones clave para una nueva estrategia de gestión para proteger las lomas, que se basan en estos sistemas existentes y reconocen la cuestión de la propiedad de tierra. Uno, un nuevo plan de protección regional para las lomas en Lima. Cualquier sistema nuevo debería tener un reconocimiento institucional y legal a nivel regional y no nacional. Esto es más apropiado para amenazas urbanas específicas y aprende de otras experiencias de establecer reservas comunales en otras partes del país. Sugerimos que un comité de gestión sería una mejor solución que la actual responsabilidad del municipio, ya que podría abarcar las fronteras del distrito. Se debe establecer como un comité único para toda la provincia de Lima, reconocido y apoyando por la Municipalidad Metropolitana de Lima. A continuación, se dividiría en subcomités responsables de áreas de lomas individuales, que podrían manejarse de forma eficaz contra las amenazas y cuestiones locales de manera unificada. Sin embargo, este sistema depende de una red de individuos e instituciones comprometidos para ser miembros de comités. Esto nos lleva nuestro segundo mensaje clave. La generación de valor. Debemos crear conciencia y generar interés en adultos y niños sobre el valor de las lomas. Al hacerlo, esto sensibilizará a los ciudadanos metropolitanos para desarrollar un aprecio por las lomas, crear una cultura de responsabilidad en su protección y apoyar las acciones tomadas por el gobierno. Para lograr esto, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura deben trabajar en colaboración con instituciones académicas para presentar temas en las escuelas. También se pueden utilizar las ONGs y las asociaciones comunitarias que ya trabajan sobre el terreno, como un canal para compartir la información y el conocimiento con las mejores prácticas. El apoyo a la nueva estrategia de gestión no solo puede venir de abajo hacia arriba. Por lo tanto, nuestro tercer mensaje clave es crear una base legal sólida para el apoyo descendente. Es fundamental que un nuevo plan de gestión se basa en un marco legal activo con disposiciones jurídicamente vinculadas para garantizar la protección a largo plazo. La Municipalidad Metropolitana de Lima ya mostró interés por la conservación mediante un intento de crear un plan regional de protección para las lomas. Con un interés activo de los gobiernos locales y regionales y otros actores como el PNUD, las comunidades y los ministerios se pueden desarrollar un marco legal sólido para un plan integral. Este plan podría aplicarse de manera similar al marco jurídico del saneamiento físico, utilizado para los yacimientos arqueológicos. Por lo tanto, las áreas de las lomas no son consideradas solo tierras públicas, sino que se les atribuye un propósito que no pueden ser explotadas o vendidas a propietarios privados. Para los terrenos que ya estén bajo propiedad privada, se podrían utilizar mecanismos similares a los utilizados por COFOPRI para convertirlos en tierras de propiedad estatal o comunal, o bien los propietarios pueden incorporarse a los comités de gestión. La coordinación efectiva entre el registro de tierras y los departamentos fiscales y municipales evitará potencialmente las lagunas responsables del tráfico de tierras y las invasiones de tierras, a través del mapeo de los asentamientos antes de que se emitan los certificados de posesión. La coordinación de un marco legal sólido y estrategias de protección facilitará planes reforzados de protección a nivel municipal, declaración de sitios arqueológicos dentro de las lomas, erradicación del silencio administrativo, claridad en el mapeo de los límites y el establecimiento de un plan de gestión de desastres. Este sistema resuena a través de todos los niveles de gobernanza, reuniendo a los actores y uniendo a los varios grupos hacia un objetivo, de manera adecuada y factible. El resultado es una manera de manejar los ecosistemas críticos de la provincia de Lima, de una manera que apoya tanto las necesidades de las personas y el medio ambiente ahora y para el futuro. Gracias. 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 Gracias.